¿Qué es el Partido Socialista? ¿Qué es el Partido Socialista? En estos cuatro años el Partido Popular lo recortó un 30%. También otro objetivo y que tenemos claro y lo llevamos en el programa es instaurar la banda ancha en todas las zonas rurales para que así puedan estos productos ser comercializados en cualquier parte del mundo. El turismo y el ocio es otra de las medidas que nosotros vamos a potenciar en el medio rural. Con Pedro Sánchez a la cabeza de este nuevo gobierno socialista, por lo tanto queremos diversificar el gran potencial que tiene el mundo rural. Y de verdad, yo creo que con todas estas medidas lo que tenemos que hacer es apoyar el próximo 26 de junio a un gobierno socialista que va a decir sí al medio rural, ayudar a los ganaderos, a los agricultores y para potenciar sus productos. El turismo y el ocio es otra de las medidas que nosotros vamos a potenciar en el medio rural. Con Pedro Sánchez a la cabeza de este nuevo gobierno socialista, por lo tanto queremos diversificar el gran potencial que tiene el mundo rural. Y de verdad, yo creo que con todas estas medidas lo que tenemos que hacer es apoyar el próximo 26 de junio a un gobierno socialista que va a decir sí al medio rural, ayudar a los ganaderos, a los agricultores y para potenciar sus productos. Gracias.